Crisis abierta entre China y Estados Unidos. Por primera vez, Washington acusa formalmente altos cargos del ejército chino de ciberespionaje. Estos son los cinco militares contra los que se han presentado cargos que incluyen el robo de secretos comerciales. Se les acusa de espionaje informático a empresas estadounidenses centradas en la energía nuclear, metales y energía solar. China lo niega y ya ha suspendido su colaboración con Estados Unidos en materia de ciberseguridad.